Bueno, por nuestra parte hay una buena relación con la presidenta y con el gobierno regional, y ojalá que siga siendo así, igual que tenemos una buena relación con el PSOE y con Podemos, pero sí que es verdad que veo a la presidenta y al gobierno regional demasiado preocupados por la comunicación y por las puestas en escena, por la escenificación de las cosas. Están realmente obsesionados, llegaría a decir, y creo que lo importante es que hagan política. Y luego la política tiene sus consecuencias, que son las que son, y luego esas consecuencias hay que comunicarlas. Pero les veo en muchas ocasiones más preocupados de la puesta en escena, de la presentación del plan X, o del plan Y, o de la rueda de prensa, que realmente hacer política y generar propuestas y tener, digamos, un proyecto detrás. Lo que vemos es que en dos años y medio ha habido mucha escenificación, mucha puesta en escena, y poco proyecto y poca solidez en las propuestas que hacen. Y eso me preocupa, porque al final es como si en la Comunidad de Madrid fueran a la locomotora, o un tren al que las quita la locomotora, y llevamos dos años y medio sin locomotora. Entonces el tren va perdiendo fuerza, va perdiendo, sigue la inercia, sigue las guías, pero no hay una visión para la sanidad pública, no hay una visión para la educación pública, y mucho menos un proyecto, ni un rumbo. Simplemente seguimos por las mismas vías del año 2015. Y al quitar la locomotora, pues no ha habido ningún proyecto disruptivo, innovador, distinto, no. El gobierno de Cifuentes es un gobierno basado en el remiendo. El gobierno de Cifuentes es un gobierno basado en el remiendo.